Las energías renovables cada día están cobrando mayor trascendencia en el mundo, no solo en el ámbito de la economía, sino que también por el positivo impacto sobre el medioambiente, la sociedad y el futuro de cada país. Desde que entró en vigencia la ley de generación distribuida, todos quienes tengan paneles solares podrán inyectar sus excedentes de energía a la red y recibir un pago de parte de las compañías distribuidoras, como lo son Electra, Chilectra, entre otras. Es por eso que este lunes 16 de mayo la capital regional dará un paso hacia el futuro energético y ecológico, cuando por primera vez un hogar antofagastino produzca su propia energía por medio de paneles solares para seguir inyectada a la matriz energética local. De esta forma, cuando la casa inyecta energía al medidor de luz, funciona en sentido inverso. Al final del periodo de facturación, el cliente solo paga por su consumo neto el total de recursos consumidos menos el total de recursos generados. La empresa antofagastina RIF Tecnologías, encargada de la implementación y mantención del proyecto energético, se propuso la misión de multiplicarlo en más hogares antofagastinos y este lunes acompañará a la Ceremia de Energía, entre otras autoridades públicas, para enseñar a toda la comunidad de los pasos a seguir para tener estos paneles. La cita es este lunes 16 de mayo a las 10 horas en la avenida Antilwe, 01568, sector Coviefi. La cita es este lunes 16 de mayo a las 10 horas en la avenida Antilwe, 01568, sector Coviefi.